Uno de los destinos turísticos más apetecidos por los colombianos es Melgar, en el Tolima. Por ello, en este municipio se apoya el incremento de la productividad y la competitividad con proyectos como Cenas Saberes y Sabores, beneficiando a cerca de 45 mil personas del sector. En esta iniciativa intervienen aprendices bajo asesoría de sus instructores. Los mayores beneficiados son los turistas, quienes cuentan con un servicio especializado en técnicas gastronómicas.